Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el frontis del Servicio Médico Legal para contarles una información que tiene relación con el hallazgo del cuerpo de un hombre de unos 37 años en el fundo del Guanaco, ubicado a un costado del fundo del ermitaño, esto cerca de la autopista del Sol. Tendría relación con la desaparición del jardinero de la comuna de Santo Domingo de 37 años. Hablamos de Luis Abarca Zúñiga, ya que el cuerpo encontrado está en estado de descomposición de unos 30 días, similar periodo en el cual estaría este hombre también desaparecido. El cuerpo lo encontró un deportista que recorría este sector y que lamentablemente se encuentra con esta sorpresa. Hace el llamado a carabineros quienes se contactan con la Policía de Investigaciones y fue precisamente la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quien llegó al lugar y pudo presenciar el estado de descomposición de este hombre. También llegó la familia del jardinero desaparecido y aparentemente por las prendas que serían similares a las de este hombre, de Luis Abarca Zúñiga, sería el jardinero desaparecido. Conversamos con el subcomisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, Roberto Barrientos, respecto a este tema. Nos comentó detalles de este hallazgo, de este cuerpo sin vida en estado de descomposición. Y estas fueron algunas de las declaraciones. En horas de la noche se nos solicita la concurrencia hasta el sector del Fundo del Guanaco, en el sector adedaño al Fundo del Mitaño, donde se encontró el cadáver de una persona de sexo masculino, quien se encontraba en suspensión incompleta vendiendo desde un árbol. Según los antecedentes que se lograron recabar, esta persona, y según el trabajo que realiza la brigada, habría permanecido en el lugar aproximadamente 30 días. El cadáver se encontraba con vestimentas, las cuales corresponderían a las vestimentas que presentaba al momento de su desaparición, la presunta desgracia que encontramos trabajando hace bastante tiempo. Esta persona, también por los datos morfológicos que se aprecian, correspondería al cadáver de Luis Abarca Zúñiga. Ya lo decíamos, al lugar llegó la familia del jardinero desaparecido de Luis Abarca Zúñiga, este hombre de 37 años, que la mañana del 6 de marzo desapareció de la comuna de San Antonio cuando se dirigía rumbo a la comuna de Colina, al sector de Chicureo, donde se desempeñaba como jardinero. Llegó a este lugar la familia, reconoció las prendas, pero de todas formas, se encuentra el cuerpo en el servicio médico legal para realizar todos los procedimientos para confirmar si este cuerpo es, finalmente, Luis Abarca Zúñiga, este jardinero, que lleva más de un mes desaparecido. Estas son algunas de las declaraciones del subcomisario de la brigada de homicidios de la PDI de San Antonio, Roberto Barrientos. El tratamiento del cuerpo en sí va a depender del servicio médico legal, no obstante, por las condiciones en las cuales se encontró, yo creo que en el transcurso de hoy día en la tarde ya debería confirmarse la identidad. Bueno, por las razones en cómo se encontró el cadáver, no fue posible hacer un reconocimiento del cuerpo. No obstante, una vez que se comunicó el hallazgo, la familia se presentó en el lugar y efectivamente manifiestan que las vestimentas corresponderían a las que presentaba o las que portaba esta persona al momento de su desaparición. Las claves son las que se viven en el servicio médico legal de San Antonio para determinar si es que este cuerpo, que fue encontrado en la jornada de ayer en el sector del Fundo del Guaracón, costado del Fundo del Hermitaño. Corresponde finalmente al jardinero desaparecido, Luis Abarca Azuñiga. Un hombre, como ya lo decíamos, que lamentablemente la mañana del lunes 6 de marzo desapareció, salió de su hogar en la Villa Dos Matías, rumbo a su trabajo en el sector de Chicureo, comuna de Colina. Sale su vehículo que fue encontrado por las cámaras de vigilancia, no se puede comprobar si es que era él y finalmente, pasado el mediodía, es encontrado el vehículo, el mismo vehículo, en la autopista del suelo, en el kilómetro 80, en dirección de Santiago a San Antonio. Finalmente habría sido encontrado este cuerpo, hay que ver lo que va a determinar el servicio médico legal, que en las próximas horas va a dar a conocer si es que corresponde este cuerpo con el de este jardinero desaparecido, Luis Abarca Azuñiga. ¿A cuánto teníamos para informar? Desde el servicio médico legal nos despedimos. Adelante ustedes son los estudios centrales. Muy buenas tardes.